Los dirigentes de tres partidos de la oposición en Corea del Sur han instado a la presidenta Park Shun-kei a abandonar el futuro despliegue del sistema antimisiles THAT en el país. Los dirigentes dijeron a Park que el sistema de antimisiles estadounidense no puede proteger al país frente a la amenaza nuclear de la República Popular Democrática de Corea. Dos de los dirigentes también instaron a la presidenta a que retomase el diálogo con Pyongyang, propuesta que Park rechazó, argumentando que si lo hiciera daría más tiempo a la República Popular Democrática de Corea para avanzar en su programa nuclear. Park también calificó dicho programa como negligente y fanático. Según Pyongyang, el país seguirá con el desarrollo de su capacidad nuclear pese a las críticas que ha suscitado entre la comunidad internacional. CCTV en español.